Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuamos en las tierras de San Martín de los Llanos, departamento del Meta Una tierra que antes era ganadera y ahorita es un potencial productor agrícola Vamos a hablar de un tema muy parecido al tema de ayer Que eran las sandías babies o las patillas babies Hoy vamos a hablar de las patillas que nos gusta a nosotros ver y comer Entonces vamos a hablar de las patillas de consumo masivo en nuestro país No se nos olvide que estas patillas llegaron a esta región del país En pepitas por ahí que sacaban de las frutas y las sembraron en el patio En los playores del río Ariari se dieron cuenta de que esto funcionaba y empezaron a trabajar Pero ahora tenemos ya genética, tenemos tecnología, tenemos paquete tecnológico eficiente Para sacar unas patillas de excelente calidad y abastecer prácticamente a toda Colombia Entonces vamos a ver en esta región con pequeños productores Como se hace para convertir este producto en un producto del orden nacional y también del orden internacional Buenos días señores agricultores de Colombia En esta oportunidad vamos a presentarles la variedad Riverside Riverside es una variedad de sandía nueva en el mercado de San Martín Nueva en Colombia, es una variedad que hemos estado introduciendo desde Israel Desde la compañía Origin Seeds En Sudamérica desde el año 2011 más o menos Y particularmente en Colombia Empezamos nuestros trabajos de introducción con la compañía de Don Marco Antonio Sánchez Más Semillas A partir del año 2012-2013 En la zona de San Martín hicimos ya los primeros ensayos hace unos años Y con mucho éxito hemos avanzado a la estapa comercial, la variedad Riverside Para competir con las sandías que estaban en el segmento en ese momento en la zona Riverside es una variedad de sandía nueva Es un híbrido que no tiene más de 12 años de vida, de existencia ¿Qué cosas que podemos destacar de Riverside? Primero, en términos de planta Un sistema radicular altamente vigoroso Un sistema radicular muy rústico Un sistema radicular muy explorador Que nos da la garantía de que vamos a tener una planta muy bien afirmada Una planta muy bien parada frente a las condiciones de campo Tenemos un sistema foliar también muy desarrollado, muy vigoroso Las hojas normalmente cubren muy bien la fruta Cubren muy bien la fruta y al mismo tiempo tiene una muy buena actividad La planta con esta masa foliar interesante que nos entrega Respecto a la fruta, es una fruta oblonga de más o menos 13-14 kilos Hemos llegado a frutas de 27 kilos Pero el promedio entre 13-14-15 kilos de fruta Es una fruta que tiene un espesor de cáscara de más o menos 1 centímetro y medio Lo que le permite viajar muy bien largas distancias Nosotros hemos encontrado fruta de la zona de San Martín Hemos llegado al sur de Colombia con fruta sin ningún problema En otros países hemos logrado que la fruta viaje en torno a 2.000-3.000 kilómetros sin ningún problema Es una fruta de pulpa muy roja Es una fruta de pulpa muy firme Está en torno a 13 grados de brics Lo que nos entrega una fruta con bastante dulzor La calidad de la pulpa es extremadamente crocante Extremadamente firme Lo que nos permite también disfrutar de una buena masticada Cuando estamos comiendo sandía Riverside Es una planta tolerante a enfermedades fungosas Es una planta tolerante a oidio Es una planta que tiene tolerancia también a fusarium Que es una enfermedad muy importante en algunas zonas productoras del mundo Por lo tanto, tenemos una variedad súper completa Con un buen paquete de resistencias Con buenos valores agregados Lo que nos permite entrar y pelear los mercados con las mejores compañías del mundo Esta es una sandía Riverside Cortada en la zona de San Martín Meta En el campo del señor Gallegos Como pueden ver Y lo que les mencionaba recién Tenemos una cáscara de más o menos un centímetro y medio de promedio Vemos que la pulpa está completamente llena No tenemos corazón hueco No tenemos grandes problemas con la calidad de la pulpa Por lo tanto, un agricultor que use nuestras variedades Va a tener, como pueden ver, un buen color de pulpa Una buena cantidad de azúcar Una buena calidad de la pulpa Pueden ver que la pulpa está compacta La calidad en general está bien formada Lo que nos indica que hubo una buena polinización La oferta de abejas estuvo buena Es muy importante que al momento del inicio de floración Se considere poner unas 3 o 4 o 5 tal vez colmenas de abejas Para poder asegurar una buena polinización Y para poder asegurar una buena formación de la fruta Por lo tanto, si logramos tener una buena cantidad de abejas Si logramos tener una muy buena fecundación Una muy buena polinización Deberíamos ser capaces de asegurar al menos dos frutas por planta Una muy buena formación de frutas Frutas no deformes Frutas con mayor peso específico Por lo tanto, es muy, muy, muy importante La cantidad de abejas que estén disponibles para el cultivo Y por otro lado Nos va a permitir sacar al menos dos frutas por planta Lo que también es un buen indicador Pero además Como les expliqué al principio Tenemos una planta vigorosa Si somos capaces de cuidar la planta Desde las primeras cosechas en adelante Deberíamos ser capaces de sacar un par de frutas más Durante todo el proceso de producción Por lo tanto, la elección de la Riverside Porque es una genética nueva Una buena planificación de la planta Una buena planificación de las abejas Si tenemos una buena planificación de abejas Tenemos una buena cantidad de frutas por planta Y en general una buena cantidad de frutas en el campo Vamos a lograr tener mayores producciones Hay un límite de producción en San Martín Meta Que está en torno a los 50 toneladas por hectárea Haciendo buen uso de la genética Haciendo buen uso del vigor de la planta Haciendo buen uso de las abejas Tal vez podamos llegar a 60 toneladas o 70 toneladas El potencial La variedad lo tiene Ahora Lo que tenemos que conjugar es el potencial de la variedad El potencial de la genética Con La transferencia de tecnología para los agricultores Para que puedan lograr mayores y mejores producciones Diprocar Combate los hemoparásitos y anemian sus animales Un producto de Laboratorio Skolvet Creando Bienestar Alta genética ovina en pastoreo Y más de una década de respaldo Criadero ovino el redil En Cartago Valle Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas 20 platos engomados por solo 30 mil pesos Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo La patilla llega a esta zona como una alternativa económica Económica para la microfundización del llano Económica para el cambio de vocación productiva Económica como alternativa productiva Para que estos campesinos de esta región Tuvieran una actividad legal Para sacar adelante a sus familias Entonces con el tema de los productos agrícolas Sucede igual que con el tema de la zootecnia Necesitamos una excelente genética En cuanto a la semilla Un excelente manejo El paquete tecnológico Una excelente sanidad Esa no es negociable Y también necesitamos Una excelente nutrición Nutrición para que ella exprese Todo lo que genéticamente tiene Y ha ayudado con los otros dos componentes Con eso que tenemos Un producto de excelente calidad Que puede llegar a todos los hogares de nuestro país Si usted va a la costa y pregunta ¿De dónde es esta patilla? Esta patilla es de los llanos Si usted va a Cali y pregunta ¿De dónde salió esta patilla? Le dicen esta patilla es llanera Entonces estamos en la zona Donde se produce La mayor cantidad de patilla del país La elección de una buena variedad No solo consiste en comprar la semilla más barata La elección de una buena variedad Es una decisión extremadamente importante Y debe ser extremadamente inteligente Al momento de elegir La genética que estamos ofreciendo Es una genética que permite Por un lado, como les explicaba Tener buenas cantidades de fruta Buenos formatos de fruta Frutas que viajan largas distancias Por los caminos de Colombia Pero también tenemos que considerar que Si ustedes logran sacar el potencial genético De cada variedad Si logran sacar el mejor rendimiento De cada variedad Con el seguimiento técnico de las compañías Con las que trabajamos Con el servicio técnico De semillas más La idea es que logren sacar Dos, tres, cuatro o cinco frutas por planta Hoy día En las variedades que vemos En la zona de San Martín Meta Es algo difícil conseguir Producciones de frutas tan altas por planta Básicamente porque la genética Es un poco más antigua Básicamente porque el foco De la elección de algunas variedades Fue hecho hace 20 años atrás O 25 años atrás Por lo tanto Las posibilidades que tenemos hoy Con la genética nueva De Origin Seeds De Israel Es que podemos tener Más fruta por planta Por lo tanto Más fruta por hectárea Para dónde va eso Que un agricultor Que saca normalmente 35, 40 toneladas Puede perfectamente Llegar a 50, 55 O 60 toneladas por hectárea Con la misma planta Sin poner más plantas Sin poner nada Y además Haciendo un muy buen uso De recursos como fertilizantes Recursos como el riego En la medida que se mejore Y se hagan las fertilizaciones De manera más criteriosa En la medida que se mejoren Y se transformen Los sistemas de riego Tecnificados Por riegos de mejor calidad Por riegos con más tecnificación Y en la medida que Los agricultores Elijan genéticas Como la de Origin Seeds Que les importa a Colombia Más semillas La conjunción De todas estas cosas La conjunción De todas estas técnicas Y de estas nuevas agrotécnicas Van a hacer que los agricultores Logren tener Rendimientos más grandes Por lo tanto Van a tener rentabilidades Más altas por hectárea La zona de San Martín Meta Es la zona Es la zona más importante De producción de sandía En Colombia Es donde se concentran Más o menos 50, 60 agricultores Produciendo sandías Son capaces de producir sandías Durante todo el año Muchos de ellos Usan nuestra variedad Riverside Muchos de ellos Usan una combinación Entre la variedad Riverside Y la variedad Edom Para ir intentando Satisfacer Distintos nichos De mercado Llega un momento En la época De producción Que La cantidad De semillas Que va camino A Bogotá Es muy alta Y hace que los precios Bajen Muchos agricultores Encontraron Dentro de las sandías Personales Un nuevo nicho Y de esta forma Intentar Descomprimir Los precios De las sandías Grandes Y en este nicho Hemos Introducido Al mercado De Colombia La variedad Edom Que es una variedad Personal Que ocurre Normalmente Cuando tenemos Una sobre oferta De producto En los mercados Centrales En Corabastos O en la costa Hace que los precios En general Del país Bajen Por lo tanto Es muy importante Que los agricultores Logren hacer Exportaciones Tanto de sandías Personales Como de sandías Grandes Estas sandías Por las características Que tienen Por el espesor De su cáscara Por la Densidad De la pulpa Es capaz De viajar Una distancia De aquí a Ecuador Es capaz De viajar De aquí A lo mejor A la selva Amazónica Es capaz De viajar Al norte De Colombia A la zona De la costa Tal vez sea capaz De llegar A Cuba O a algunas Islas Del Caribe Pero la alternativa Siempre está Tenemos Una variedad Que su genética Nos permite Transportarla De buena manera Lo que va A redundar En Una mayor Rentabilidad Para el agricultor Por cada hectárea Que haga de sandía Por lo tanto De nuevo Tenemos Genética nueva Tenemos Genética Que nos permite Tener fruta Que viaje También tenemos Una propuesta De Origin Seeds Junto con semillas más Para poner Alternativas De variedades En el mercado Es así Como tenemos Sandía Riverside Y sandía Edom Y a partir de este año Vamos a tener Tres variedades más De sandías Mariana Floriana Y Adriana Que van a ser Un complemento De Riverside Por lo tanto Ambas compañías Origin Seeds Con semillas más Estamos preocupados De poner en el mercado La mayor cantidad De alternativas Para todos los agricultores De la zona De San Martín Y en general Para todos los productores De patillas De Colombia Buscando que Mayores rentabilidades Mayores flexibilidades No depender De una sola variedad Mayores posibilidades Pensando en que tal vez Se pueda exportar algo A algún país Y eso va a significar Al final del día Va a significar Una mayor rentabilidad Por hectárea Para cada agricultor Mejora el desempeño Productivo y reproductivo De sus animales Aportando fósforo Selenio Sin Cobre y yodo Congestagan De Laboratorios SFC 26 años Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La oferta de maíz nacional Y potenciar el crecimiento De este importante sector Con la tasa de interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Gatosal B12 El poder Del desempeño Gatosal te ayudará A combatir las anemias Mejor indicadores De reproducción Gatosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Y equinos Ovinos Porcinos Y también calinos Con el yuvante Metabólico Gatosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12 El poder Del desempeño Con el respaldo De el ANCO Buenos días Nos encontramos En San Martín De Los Llanos Zona productora De sandía A nivel nacional Casi con un 80% Del área Y de la producción Nacional El cultivo De sandía Es un cultivo Muy importante Tanto para esta zona Como para Las demás zonas Del país Es un cultivo Que se ha destacado Mucho Principalmente En la zona De Los Llanos Por sus características De grados Briggs Firmeza De la fruta Con muy buenos resultados En cuanto a producción Y calidad Del fruto Hoy por hoy San Martín De Los Llanos Se ha considerado Uno de los Municipios Con la mayor Oferta De este Cultivo A nivel nacional Por lo tanto Hemos incursionado Se han conseguido Nuevos materiales Para trabajar En la zona Con características De buena producción Con muy buen Sistema radicular Buen follaje Y finalmente Una calidad De fruto Para nosotros Fue muy importante El logro De empezar A trabajar Con origen 6 Y más semillas Debido a que Contamos Con materiales Totalmente Tolerantes Y adaptados A la región De San Martín De Los Llanos En donde Por medio De agroservicios El futuro Y agrofértil Del llano Se canaliza En este comercio Esta venta De esta semilla En donde Le brindamos Más que El tener Este tipo De variedades En estos puntos De venta Es un servicio Adicional Un acompañamiento Técnico Un acompañamiento Un seguimiento De la variedad Como tal Del cultivo Donde realmente Involucremos A los agricultores Y al almacén Donde tengan Muy buenos resultados Al final De la campaña Por tal Por tal Motivo Han llegado Nuevas compañías Como Tradecor Colombia Compañía especializada En producción De Bioestimulantes Y nutrición Vegetal Para Especializados Para este tipo De cultivos Donde se han adaptado Muy bien Con resultados Muy notorios Hoy por hoy Estamos alcanzando Una media Promedio De 40 toneladas Por hectárea En donde hemos mejorado Muchos los temas De rendimiento A nivel de los agricultores Mejorando calidad de vida Que realmente Eso es un servicio Brindamosle Al agricultor Mejoras Día a día Con nuevos materiales Con capacidad De producir mucho Y realmente Lo que buscamos Es que El agricultor Se pueda Desarrollar Y siga Siga Innovando En este tipo De cultivos La zona De San Martín Tradicionalmente Ha sido Cultivado Y ha cultivado Por muchos años Más de 30 años El cultivo De sandías Tecnificándose Día a día Innovando Y tratando De buscar Nuevas alternativas Para lograr Mejores producciones Y mejor calidad De vida Origin Seeds Ha creado Una variedad Riverside Con características De adaptabilidad Y productividad Para la zona Con muy buenos Resultados Canalizada Por medio De agroservicios El futuro Donde distribuimos Este material Donde hacemos El acompañamiento Técnico Con empresas Especializadas En nutrición Control de plagas Control de enfermedades Donde le buscamos Al agricultor Obtener Obtener El 100% Del potencial De estos cultivos Cada día Estamos Tecnificándonos Un poco más Buscando Nuevos nichos De mercado Nuevas variedades Como la tipo Gourmet Para personas O familias Poco numerosas Debido a que El consumo De la patilla Grande Se hacía difícil En muchas partes Del país O el consumo Nacional Se estancaba Un poco Porque es un fruto Muy grande Para dos Tres personas En la familia Entonces Se accedían A hacer El consumo De esta Importante Fruta Hoy por hoy Hemos desarrollado Paquetes Muy tecnológicos Con unas variedades Totalmente Adaptadas A estas regiones Y con muy buen Potencial Por seguir Desarrollando Vienen nuevos Materiales Para seguir Trabajando De la compañía Origin Seeds Floriana Mariana La misma Riverside Y Bay Biedon Que las hemos probado En la región De los llanos Orientales Con excelentes Resultados Y en busca De nuevos mercados Nacionales Inclusive Ya con aperturas En otros países Es un mercado Que sigue creciendo Día a día Tratamos Y hemos buscado Las herramientas Para poder Desarrollar Tecnologías Que sean Competitivas Para los agricultores De fácil El acceso Y donde Incursionemos En nuevos Mercados Nacionales Hoy por hoy Brindamos Más que una Venta De una semilla Es un servicio Adicional De una venta De frutos Para otros Mercados Entonces Nos hemos consolidado Con un grupo De trabajo Bastante importante Y estamos Disponibles Para cualquier servicio Reproductores F1 Y tres cuartos Bracky Time De Criadero Vista Hermosa Más carne En sus ganados Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De laboratorios Megabed Regresa a clases Con estilo Whatsapp 310-435-3666 Marcas Numeraciones Topizadores Y quemadores Con marcas Giraldo La marca De sus ganados Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas 20 platos Engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Buenos días Amigos Agricultores Mi nombre Es Víctor Laíno Representante Técnico Y comercial Para la empresa MAS Semillas En esta compañía Llevo ya Tres años Aproximadamente Tuve la fortuna De entrar a la empresa Cuando se empezó A hacer comercial Nuestra sandía Híbrida Riverside De la empresa comercial Origen Esit En ese entonces Ya la empresa Venía haciendo Un desarrollo Técnico De tres años Dando a conocer El material Y colocándolo En lotes Con cada uno De los De los agricultores ¿Qué ventaja Le vio El agricultor A esta semilla Que llama Riverside Que es la clave Del éxito Para los agricultores Lo primero Su germinación Nosotros tenemos Una germinación Que está dentro Del 95% Pues esto Llamar agricultor Es un híbrido Muy homogéneo Entonces su germinación Es excelente Y su desarrollo Vegetativo Es muy Excelente ¿Qué otra cosa Podemos resaltar? Pues es un Híbrido Que viene con una Tecnología Para los problemas Del momento En el caso Ya sabemos Que en nuestro país Tenemos Problemas En el caso Climático Tenemos exceso De lluvia Pero también Se nos puede venir Una fuerte Ola De verano En el caso Riverside Viene a solucionar Los problemas De ahora Tiene un buen Sistema Radicular Esto nos permite A que sea un poquito Más eficiente En la asimilación De nutrientes Esto En qué ventaja Nos da como Agricultores En el caso Me incluyo Porque también Soy agricultor Pues que vamos A tener un costo Menos Y una inversión Menos en fertilización Pues como les venía Contando Riverside Pues es un Híbrido Que germina muy bien Que tiene un buen Desarrollo vegetativo También tiene un buen Cargue Nosotros podemos Contar Alrededor de dos Tres Hasta cuatro frutas En una En una En una guía O en una planta Como tal Se siembra solo Una planta Por sitio Normalmente aquí Sembramos Dos mil seiscientas Dos mil setecientas Por hectárea A una distancia Entre plantas De uno veinte Y tres metros Entre calle Pues entonces El agricultor Se fue enamorando De esto Había materiales Anteriores Donde ya la germinación Fallaba Y la producción Pues no era Tan rentable Con Riverside Venimos a ganar Este terreno Y por eso Entramos al mercado Somos tres años Ya llevamos tres años Donde nosotros Pues nos consideramos Con el setenta por ciento Del mercado En la parte del meta Pues que es la zona Productora más Más grande del país Y pues que nos representa Muy bien a nivel A nivel mundial Inclusive Riverside ya En todo este proceso De germinación De desarrollo Pues llegó la producción Ya el agricultor Se vio Pues se reducen Los problemas De fertilización En el caso De nitrógeno Nuestro material Como tiene un buen Sistema radicular Pues no le gusta Demasiado el nitrógeno Hay que manejar Muy bien esa parte Si nosotros llegamos A una etapa Donde ya está en formación Y le hacemos cargas Fuertes de nitrógeno Pues podemos contribuir A que la fruta Se nos aborte Pues ya cuando se Desarrolló ese proceso Ya tuvimos buen Cargue El desarrollo Vegetativo Fue excelente Se reducen los costos De fertilización Tanto más foliar Porque acá en la zona Pues los agricultores Manejan mucho Mucho el tema De fertilización foliar Con nitrógeno Pues nosotros Hacemos mucho énfasis Que con Riverside Usted va a ahorrar plata Y el material Pues ya como tal Se llevó Se comercializó Se hizo la comercialización Y en el mercado Pues gustó muy bien Da tamaño Tiene buenos grados bris Y es llamativo Por su tamaño Que la mayoría De la sandía Que se comercializa En el país Es para tajar Para comer en calle Entonces es muy llamativa Por su forma Buenos días Aquí mirando Respecto a la producción De sandía Riverside Viendo que es un muy buen producto Se ve la diferencia Entre la Riverside Y otros tipos de sandía Porque por ejemplo Desde el nacimiento Se ve la semilla Que es una semilla Que brota Enseguida Se ve toda la cantidad De sandía Que nace Se ve la diferencia A otro producto Porque la mayoría El 99% Nace enseguida Todo Entonces Tenemos la diferencia También Que aquí se ve El gruesor de la concha Otras sandías Tienen la concha Más gruesa Y tienen Menos Pulpa Entonces Al ver la Riverside Es mucho mejor Se ve la diferencia En muchas En muchas cosas Por ejemplo Una sandía Que el tamaño Es muy grande Y la pulpa Toda la mayoría Está roja Bien roja Es original Entonces Otro tipo de sandía Vienen con La concha Un poco menos de pulpa Y menos colorida Entonces Por eso Esa sencilla razón Me parece que la Riverside Es una de las mejores Sandías que puede tener La región Y como agricultor También Pues para recomendar Si usar siempre Una buena semilla No importando De pronto El precio Sino buscando La calidad Porque de pronto Normalmente Se compra una semilla Barata Pero termina Dando un producto No excelente Entonces Por eso Me parece Y al que quiera Coger el consejo Mejor comprar Riverside Bueno amigos Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera Nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook Twitter Instagram Y por favor Se conecta A nuestro canal de Youtube No tiene disculpa Para perderse El mundo del campo Porque lo puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas 20 platos engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Porsen de Farber Antianémico Energizante Y estimulante proteico Que mejora La condición corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Un producto De laboratorios Farber Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Industria Tornometal JR Todo en maquinaria Para el campo Inagro Innovando el agro Colombiano Visítenos en www.inducid.com Industriatornometaljr.com Estas alternativas productivas El tema de empleo El tema de la producción de dinero El tema del desarrollo ambiental Es lo que necesitamos implementar Pasar de tener Una persona administrando 500 mil hectáreas En esta región A tener 10, 15, 20, 50 personas Trabajando en una finca Produciendo este tipo de artículos Eso es lo que necesitamos Eso es lo que necesitamos Para que nuestra gente Del campo Siga en el campo Para que nuestra gente Que pone todos los días La espalda al sol y al agua Para sacar nuestros productos De excelente calidad Siga siendo rentable Y siga haciendo Lo que más le gusta Que es vivir y trabajar En su campo Muy buenos días Mi nombre es Carlos Alberto Soy agricultor de Sanabria Soy agricultor de Patilla Del municipio de San Martín De Los Llanos En este momento Estamos en un cultivo De sandía De la semilla Riverside Un buen material Gracias a esta semilla Hemos venido evolucionando Como agricultores Porque nos ha traído Muy buenos beneficios Antes trabajábamos Con unos materiales Que no eran igual De calidosos a estos Pues gracias a ellos Hemos estado evolucionando Un poco Como en cantidades Por hectárea Como resistencia En el manejo De transportes Pues en este momento Esta es la semilla Que hemos estado trabajando Y estamos Muy contentos Porque este material Nos ha evolucionado mucho Gracias a ellos Nos ha ido muy bien Es una trayectoria Que traemos De hace mucho tiempo Aproximadamente 20 años Mis padres Mis hermanos Hemos vivido de estos Y pues estamos Contentos Porque gracias a ellos Nos ha ido muy bien Estamos en este momento En un cultivo De sandía Aproximadamente 60 días 65 días Y como ustedes Lo pueden observar Es un cultivo Muy hermoso Muy propenso Muy buena calidad De fruto Y pues contarles Que es una buena opción Para trabajar Con la semilla Riverside En este momento En este momento Ya aproximadamente 5 años Que llegó al mercado Y gracias a ella Pues nos ha ido Excelentemente bien Y pues No, pues contarles De que De que la La ventaja De esta semilla A los materiales anteriores Pues que esta Tiene muchas opciones Ella es un poco Más rápida En el cargue Pues esta semilla Aproximadamente A los 32 34 días Tenemos frutos Las otras semillas Anteriores A veces a los 40 días No teníamos frutos Entonces Pues como es una planta De tan poco tiempo Entonces La idea aquí Es tener frutos Más rápidos Entre más frutos Más rápidos tengamos Más calidad De cultivo tenemos Entonces Como no cumple Sino 70 días El ciclo De la sandía Pues en este momento Con esta patilla A los 32 días Ya tenemos frutos Entonces Tiene más espacio Para que la mata Alimente su fruto Y tengamos Más calidad De frutos Con esta semilla Buenos días Soy el agricultor Julio César Frineda Del municipio De San Martín Meta Venimos Impulsando La semilla Riverside Que Es un buen material Para nosotros Los agricultores Que hace mucho tiempo Veníamos cultivando Otros materiales Pero este material Nos ayudaba En la economía En la economía De la patilla Es porque Desde muy pequeño Nosotros Nuestros papás Cultivaban Y llevaban Con las zapatillas A la ciudad A Bastos En Bogotá Y entonces Allá Empezó a Moverse Toda la economía De la zona Y Se fue creciendo Se fue creciendo Y ya Hoy en día Acá en San Martín La economía Del cultivo De sandía Ayuda a muchas familias Y es muy rentable Para nosotros Los agricultores Hoy en día La semilla De Riverside Nos ha ayudado A mejorar Mucho En los cultivos Porque es una semilla Que da un buen tamaño Es un material Que la gente La apetece Y Y es muy rica De un color Muy hermoso Y la mata Es muy resistente Al invierno Las invitaciones A los agricultores O a las personas Que quieran Ingresar A cultivar Sandía Que Ingresen Con este producto Que eso es Lo mejor Que hay Los invito A que Viren El material Y Esto es muy favorable Para nosotros Los agricultores Evite pérdidas En la siembra Y cosecha De arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Catosal B12 El poder Del desempeño Catosal Te ayudará A combatir Las anemias Mejor indicadores De reproducción Catosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Quinequinos Ovinos Porcinos Y también caninos Igual Ayuvante Metabólico Catosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Catosal B12 El poder Del desempeño Con el respaldo De Elanco Sistema de encilaje Mecánico y manual Ideagro Mecanización En nuestros campos Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La renovación Del cultivo de cacao En varios departamentos Del país Con la tasa de interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Controle moscas e insectos Con platos Atrapamoscas 20 platos Engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Buenos días Soy agricultor De la zona De San Martín De Los Llanos Llevo 10 años Desempeñándome En el tema De la De la siembra De sandía Y Y a Ullamín En San Martín De Los Llanos Agradezco A la empresa Riverside Que ha traído Nuevos materiales Ya que nosotros Los agricultores Estábamos siendo Afectados Porque Siempre por años Solamente se trabajó Una semilla Que era La Santa Amelia Y la Triunfo Y estas semillas No estaban dando Los márgenes Para nosotros Que nos lo viéramos Como un negocio De pronto Las plantas Ya se habían Desmejorado Las producciones Entonces Nos vimos En la necesidad De que De que hubieran Nuevas Nuevas semillas De ahí Llegó el señor Marco Antonio Sánchez Con su empresa Riverside Y trajo una semilla Que ha dado Muy buenos resultados A nosotros Agricultores de San Martín Agradecemos A todas A todas Esas Empresas Que se han tomado La molestia De sacar Nuevos productos Que nos ayuda A nosotros Los sanmartineros A todas Esas personas Que trabajamos En el campo Y que día a día Generamos empleo Directos E indirectos Nosotros Los agricultores Buscamos Materiales Que nos den Mejores resultados Para viaje Ya que nosotros Buscamos Esa posición De buenos materiales Porque la patilla Está siendo exportada Hacia diferentes partes Patilla Dentro del país Y patilla Al ecuador Entonces Necesita unos requerimientos Específicos Para que la fruta Llegue de mejor calidad A las personas Que están Esperando su producto Hace unos años Nos veímos En la necesidad De pronto Cuando empezamos A trabajar Lo del cultivo De la patilla Lo veímos Como algo pasajero Pero ya Hoy en día Hemos ido cambiando Esa mentalidad Y los agricultores Sanmartineros Se han vuelto Unos empresarios Lo estamos viendo Como un negocio Entonces Cada vez Estamos más Mejorando Prácticas Agrícolas Y mejorando Las calidades De los frutos Para tener Unas buenas Produciones Específicamente Nosotros Los agricultores De San Martín Vimos una buena opción En la En la sandía Riverside Por ser una Planta Que Superió De cargue Es más rápido Que las otras Que las otras Plantas También tiene En sus frutos Tiene una buena Una Un buen tamaño Cosa que A los A los comerciantes Les gusta mucho Por su Tamaño Yo como Agricultor De 10 años De experiencia Aconsejo A los A los agricultores Que Que prueben Esta semilla Porque me ha dado Muy buenos resultados Y yo sé Que a ellos También les va a gustar Porque es un buen material Buenos días Estimados amigos Del mundo del campo Hoy estamos En el municipio De San Martín Meta Estamos viendo El desarrollo Del cultivo De la sandía En este municipio Donde un gran Número de productores Agrícolas Dependen De esta actividad La empresa MAS Semillas Junto con la empresa Origin Seed Ha sido Muy fuerte En el desarrollo De nuevas variedades Que le permitan A los productores Agrícolas De esta zona Obtener mayores Rendimientos En sus producciones Por hectárea Alcanzando Producciones Hasta de 60 toneladas Por hectárea Nuestras variedades Siempre están buscando Ser amigables Con el medio ambiente Es decir Que necesiten Menos agroquímicos Y menos suministro De agua La empresa Origin Seed De Israel Es una empresa Muy fuerte A nivel mundial En el desarrollo De cucurbitacias Está especializada Única y exclusivamente En producción De semillas De sandías Y melones Es una empresa Líder a nivel mundial En esta actividad La empresa MAS Semillas Ha hecho un esfuerzo Muy grande Durante los últimos Siete años Buscando híbridos Que le permitan A los productores De esta zona De San Martín Obtener mayores rendimientos Y por lo tanto Mayores ingresos Y beneficios económicos Es así Que hemos llegado A ser líderes En el mercado Con la sandía Riverside Que es una sandía Que tiene mucha aceptación En el consumidor final Porque tiene Excelente calidad En la pulpa Y le permite Al productor Llevar a cabo El desarrollo De sus cultivos Con bajos costos De producción La empresa MAS Semillas Junto con La empresa Israelí Origency Se ha preocupado Siempre Para que nuestros Clientes Y productores Agrícolas Tengan conocimientos De cómo funciona La agricultura En otras partes Del mundo Es así Que hemos llevado O hemos invitado Más bien A productores De esta zona A giras técnicas A Costa Rica Y en varias ocasiones A Israel Donde tienen La posibilidad De ver El desarrollo Tecnológico Y la innovación Con que cuentan Estos países Sobre todo En manejo De riegos Y fertilizaciones De forma Tecnificada Esto les va a permitir A su regreso A Colombia Que puedan hacer Una transferencia De tecnología A los compañeros Agricultores De la zona Que no tienen La posibilidad Inicialmente Visitarnos En esas zonas Bastante distantes De nuestro país Y que hacen Las cosas De otra forma Un poco O no Un poco Bastante más Tecnificada Situación Que les permite Obtener mejores Ingresos Económicos Y mayores beneficios Que finalmente Es lo que le interesa A todos los productores De este país Ganar más dinero Utilizando Semillas de buena calidad Manejo Tecnológico Adecuado Y acoplado A las situaciones De nuestro país Invito a todos Los productores Agrícolas Del país Especialmente A los productores De sandía Que nos Se comuniquen Con nosotros Nos llamen Y nosotros Estamos dispuestos A resolverles Cualquier tipo De duda O cualquier Interrogante Que tengan Sobre el cultivo De la sandía Y sobre El uso De las semillas De alta calidad Genética Que son las que Brindamos En conjunto Con la empresa Israelí Origin Seed Es importante Amigos productores Que siempre Siempre En cualquier cultivo Lo primero Es utilizar semillas De alta calidad Genética Que eso Les permite Obtener unos resultados Acordes A lo que ustedes Están esperando En su actividad productiva Equipos de ordeño fijos Móviles Y salas de ordeño De uno Y hasta 20 puestos En simultánea Duro ordeños 15 años De experiencia Maíz Líder 120 Híbrido amarillo Super rústico De alto rendimiento Cosechadoras de arroz Ultra rápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De tracto comercial Los invitamos A nuestras sedes En Bogotá Villa Vicencio Yopal Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Bueno amigos Hasta la siguiente No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito A las 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele RCN HD Y la señal en vivo De la página web Del canal RCN El canal RCN Nuestra Tele El canal RCN Nuestra Tele